Sí, esta semana básicamente hay un equipo especializado tanto de protección y atención de casos, digamos, que del Ministerio que va acompañando, digamos, hace un tiempo, pero se ha fortalecido en este tiempo justamente para evitar que sucedan situaciones, digamos, que afecten a niños y niñas en el marco de la competencia deportiva. La idea es justamente que lo vamos haciendo, digamos, lo vamos mejorando años tras años, digamos, y lo que estamos fortaleciendo esta vuelta son las llegadas previas a la competencia, ¿verdad?, como mecanismo de prevención para que no haya más casos. Y justamente mencionaba hace rato que son, en los últimos tres años prácticamente no hemos recibido ya ninguna denuncia. Eso significa que nuestra llegada preliminar y de trabajo articulado con las comunidades indígenas, con los actores de los gobiernos departamentales, en este caso de Boquerón, de los municipios afectados y de los líderes, principalmente de las comunidades indígenas, hemos logrado justamente lograr esa protección de los niños y niñas evitar, digamos, a través también de, previo a este tipo de, digamos, previo a esta competencia, lograr, digamos, que la gente se sensibilice y por ende también esté mirando con dos o tres ojos a su hijo o hija, ¿verdad? ¡Gracias!